Más de 60 menores participan de manera gratuita en el Proyecto Piloto Igualados, una extraescolar impulsada por el Ayuntamiento para educar en igualdad de forma lúdica, atractiva, motivadora e integral durante el tiempo libre. La alcaldesa Gema Igual visitó el Colegio Cabo Mayor, uno de los dos centros santanderinos que desarrolla este programa preventivo para desarrollar las competencias personales de los alumnos mediante actividades basadas en la coeducación. Igualados, que comenzó en abril y se impartirá hasta junio, está dirigido a niños de 5 a 9 años y busca propiciar un cambio y un análisis de la realidad con una perspectiva de género. Impartido por María Duque, educadora social con formación en igualdad de género y coeducación, cada taller pretende aumentar el espíritu crítico de los participantes en la observación y la interpretación de la realidad, así como la detección de situaciones de desigualdad. Asimismo, se quiere propiciar la reflexión sobre los estereotipos de género y de sexo presentes en la actualidad y saber cómo combatirlos. Además de en el Colegio Cabo Mayor, este proyecto piloto se está llevando a cabo en el Colegio María San de Santuola y se ofrecerá a todos los centros de educación el próximo curso.